Google no solo quiere enviar internet a través de globos. Según el guardián, la empresa está trabajando en Project Ski Vender, un sistema pensado para enviar conexión 5G a través de drones. Acorde con el medio inglés, la empresa está trabajando en un campo en Nuevo México, Estados Unidos. Allí trabaja en un hangar de más de 1300 metros cuadrados, propiedad de Virgin Air Lines. La compañía está probando con un dron solar creado por Titán, una división interna de Google que fabrica estos vehículos. La empresa está experimentando con transmisiones de ondas milimétricas que son más débiles que las señales de celular actuales. Pese a esta dificultad, Google trabaja desde los drones con antenas en fase con transmisiones focalizadas. Esto es muy difícil, complejo y quema mucha energía, sostuvieron fuentes a el guardián.